Era pa' descansar y gozamos lo bueno que esa música me ha dado Llévatela pa' la pista y muávela, así se baila la salsa Llévatela pa' lo bueno, porque así será Bueno, 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 la salsa será muy rico La sabrosura también es romance I'm going to London Dairy Party Llévatela pa' la pista y muévela, así se baila la salsa Llévatela pa' lo bueno I'm going to London Dairy Party Llévatela pa' la pista y muévela, así se baila la salsa Llévatela pa' lo bueno, porque así será I'm going to London Dairy Party Llévatela pa' lo bueno, que la lleves donde quiera Si cuando viene la negra Llévatela pa' lo bueno, así se baila la salsa Fevera pa' lo bueno Bueno, bueno Bueno, bueno I go to London Dairy Parties F windנción Voy a tremendo problemas Oh, I go to London Dairyko I'm going to Londonderry Party Are you going to Londonderry Party? I'm going to Londonderry Party And I'm going to Londonderry Party Así se baila la salsa Baila pero baila, baila pero baila Baila pero baila Que así se goza mi salsa Oye mira que llevo las trompetas Pa' ponerte a caminar Vamos a bailar viejo Así, ay pero que baila Vaya trompeta Así, ay pero que mira Como dice la recleta Así, ponte pero ponte la chancleta Así, baila pero baila Baila pero goza, baila como quieras Así, mamita te estoy llamando Porque mira no respondes Así, ay congela el celular Porque te has cambiado el nombre Así, mamita vamos a bailarlo Pa' que sepa que te doy Así, pero baila conmigo ahora Baila lo que bailando Así, así mamita Mira como dice, mira como va Así, ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!